En la provincia, hay comarcas que paulatinamente se han ido degradando, víctimas de la desartificación. En la provincia, hay comarcas que se han ido a la ciudad de México y se han ido a la ciudad de México. No lo vamos a hacer sin cuidar el medio ambiente, que es un plan que implique la participación de todos.